¿Qué es la experiencia de la televisión? Yo creo que en la circunstancia que me parece que van a enfrentar ellos, yo trataría de aprender, pero después de tenerlo hecho, en cuanto a todo lo que tenga que ver con detalles técnicos. Yo no me pondría tanto énfasis en que el encuadre esté perfecto, ni que el sonido esté genial. Obviamente es un tema de gusto, casi al arranque, eso es mejor que hable un técnico, ¿no? Pero sí que sean auténticos y que busquen la esencia de la información. O sea, a mí me interesaría mucho más el contenido de qué es lo que quieren comunicar o qué es lo que les parece que es la noticia y que eso quede claro. Y no complicándose porque cuando uno entra en este mundo que es tan atractivo y maravilloso, enseguida querés que sea la mejor imagen, el mejor lugar. Yo, por ejemplo, digo, hay cosas que el tema de estar al aire libre, mismo en el campo o en cualquier otro lugar, rinde mucho más, por ejemplo, que estar adentro de una habitación con una pared en blanco, por ejemplo. Hacer las cosas en lugares abiertos, por ejemplo, me parece que les simplificaría muchísimo las cosas. Nosotros hacemos una cosa que se llama copete, que es cuando presentás una nota el periodista lo hace en cámara desde el lugar. Capaz que esa puede ser una buena alternativa porque si deciden, como tenemos en subraya, un estudio para presentar la noticia, que así, dicho así, parece un cambio mínimo, en realidad les puede complicar muchísimo la vida. Entonces me parece que utilizar lugares naturales y cuando van a presentar una nota, hacerla desde el mismo lugar, eso les va a simplificar mucho, les va a dar mucha más credibilidad y lo que te decía al principio, no enloquecerse con el tema de que, obviamente, hay cosas básicas, no cortar la cabeza, que salga el cuerpo entero de la persona, que salga el entrevistador y el entrevistado. Ahí, habitualmente, el cámara se pone sobre el hombro del periodista, digamos, y así queda de frente el entrevistado. Esas cosas, digamos, como básicas, sí. Pero después, enloquecerse en cuanto a la calidad de la imagen y todo eso, me parece que lo bueno en esta primera etapa sería, más que nada, saber qué busco, qué es lo que quiero comunicar, que se pregunten eso. En periodismo, básicamente, te explican que en los copetes, cuando uno cree el diario, que es la primera parte, hay cinco preguntas que deben estar contestadas, sí o sí, y capaz que está bueno cada vez. Cómo, cuándo, por qué, dónde y quién. Si después que hacen una entrevista, ellos la miran y esas cinco preguntas están contestadas, seguramente la información esté bien cubierta. Después le van agregando más cosas. Pero me parece que ese puede ser un buen consejo para empezar. Bueno, y les quiero desear mucha suerte y todo el apoyo desde acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!